Bienvenido. Buenos días, Mariso, buenos días, público. ¿Tú eres de la Universidad Autónoma? Sí, del estado de Morelos. Duele, duele a los egresados, ¿no? Sí, de esta situación que actualmente están viviendo, pues es algo que afecta a toda la población. Claro, hay que apoyar a la universidad. Sí, sí, hay que hacer algo para apoyarlos, sobre todo por la falta de recursos que actualmente tienen. Sí, hombre, caray, qué situación. Y bueno, licenciado, pues el día de hoy, luego de lo que se ha visto, un caso curioso, este asunto del fallecimiento del cantante, muy popular cantante, José José, se da la disputa por su cuerpo, por el cadáver, una situación verdaderamente penosa y lamentable, porque bueno, cuando una persona fallece, pues lo que se quiere es, y aquí tenemos esa tradición en México, ¿no? Que descanse de darle todas las condiciones para que su reposo eterno sea feliz. Pero bueno, en el caso de este cantante, llama la atención la polémica que se generó entre los familiares. Por ello, hemos escogido el tema de qué pasa después de que una persona fallece. ¿A quién le corresponde decidir sobre el destino final de su cuerpo? ¿Quién decide si lo entierran, lo incineran? ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué pasa si tiene más de un familiar, como ocurrió justamente en este asunto? ¿O cuáles son los derechos de las personas fallecidas? Un tema sin duda que sale a la luz tras este acontecimiento que pasó y sigue dando de qué hablar del caso José José allá en los Estados Unidos, donde tienen leyes diferentes, hay que decirlo, y por ello hemos traído al caso esta situación, licenciado. Sí, Evaristo, gracias. Gracias, el tema es amplio, complejo, sobre todo por la forma en la que se han dado las cosas, sobre todo que la gente se entera de estas situaciones por la popularidad de la persona. Así es. Por lo famoso que es el cantante y de ahí ahora está la atención sobre esas circunstancias. Sin embargo, es algo que comúnmente sucede. ¿Es algo común eso? Sí, hay instituciones como el Seguro Social incluso que tienen por ahí un programa en la tablología que se llama Aspectos Jurídicos de la Muerte. Me ha tocado afortunadamente por ahí dar algún desarrollo de ese tema y es precisamente de eso que se habla. Se señala la situación como se va a vivir por parte de los familiares al momento de que fallece nuestro familiar, sobre todo porque en la ley están reconocidos los derechos de los vivos, se reconoce la vida como un derecho humano y algo que los tratados internacionales han convalidado en el sentido de que el derecho a vivir es un derecho humano que nace con la persona, pero al morir hay muchas complejidades, sobre todo para resolver sus situaciones. Se habla mucho del testamento en relación a sus posiciones testamentarias, sin embargo, este se abre una vez que ya ha fallecido y muchas veces la persona requiere cuidados anteriores a la muerte. Hay procedimientos tratándose del cuidado, la tutela, por eso es que esas instituciones han adoptado esos programas, porque la tutela de las personas que se encuentran en un estado de incapacidad a veces corresponde al familiar más cercano que lo cuida o que está con él o incluso al propio médico o al hospital que está bajo el cuidado de estos enfermos, quien tiene que tomar la decisión de qué va a pasar después de que ellos mueran o si en ese momento se va a desconectar a la persona o no. Entonces, hay ya procedimientos en las leyes civiles que manejan el estado de interdicción como una figura para hacer cuidado a las personas que ya no se pueden valer por sí mismas. Pero a su vez, también hay un medio que indica que las personas pueden designar quién quieren que sea quien las cuide cuando pierda su capacidad. Es decir... Eso tiene que ser cuando están conscientes. Cuando están conscientes. Cuando están conscientes, las personas pueden decidir quién quieren que cuide de ellos si llegan a perder su capacidad y es un procedimiento en el que se deja establecido a través de los medios legales para poder definir quién es la persona que lo va a cuidar. También se puede hacer a través de la notaría. Estas situaciones se hacen previas a perder la capacidad precisamente porque una vez que esto sucede, una vez que la capacidad se pierde, queda bajo el cuidado de las personas que lo están atendiendo. Quiero entender que en el asunto del popular cantante pues estuvo bajo el cuidado de su familia y el hospital que lo atendió. Y ahí las decisiones que se tomaron al momento de que fallece. La primera persona que tiene contacto o el pariente más cercano que es el que tiene contacto con la muerte del sujeto, pues hace el trámite para declarar su fallecimiento y es ahí cuando dispone del cuerpo. Por eso es que se dan ese tipo de discrepancias. Sin embargo, tratándose de derechos sucesorios, los que tienen derecho a heredar son los parientes más cercanos y entre ellos los hijos y las esposas. Sí es importante señalar que cuando la capacidad se pierde, la ley prevé quiénes son las personas que se pueden encargar del cuidado de la persona incapaz. Y a eso se habla de manera ascendente, excluyendo a los hijos, solamente se incluyen a los hijos cuando no existen, cuando no hay parientes de manera ascendente como son padres, tíos o abuelos. O sea, los primeros son los padres. Los padres, los tíos, los abuelos y después, en falta de ellos, los hijos, los sobrinos o los nietos. Entonces, tratándose de la pérdida de la capacidad, pues la persona que la pierde tiene que estar bajo el cuidado de las primeras personas mencionadas y en su defecto de los hijos. Cuando se trata de herencia, pues se trata de que la persona que tiene derecho a heredar son los más cercanos. En este caso, son los hijos y la esposa o concubina, porque se entiende que ellos son los parientes más cercanos que reconoce la ley para poder heredar. A su vez, son los parientes que tendrían la obligación de cuidarlo en caso de una situación como esta. De ahí se deriva, pues, que si el cuerpo del cantante tenía una discrepacia por cuanto a la familia y se disputaban quién era el que lo cuidaba, pues que tuviera que considerarse quién era el familiar más cercano que en el caso sería la esposa, ¿no? Es ahí como creo que se tomaron los acuerdos. Sin embargo, repito, es algo que sucede comúnmente y para que se disponga en base a la voluntad del cantante en vida, pues tendría que haber hecho un procedimiento señalando quién es el que lo iba a cuidar. Si no lo hizo y no se pudo, al final queda bajo el cuidado de los familiares que están atendiendo su salud y del propio nosocomio o del hospital que le está dando esa atención médica. De ahí que cuando fallece, pues la disposición se da inmediata de las personas que lo están cuidando. La disputa de quién debe tener el cuerpo, pues se entiende que es una obligación de índole moral más que legal en ese sentido y pues a veces se quieren hacer responsable de ello y si hubiese una disputa y en ese sentido, pues el familiar más cercano es el que tuviera ese derecho. Pero tratándose de un cantante, la situación se torna un poquito complicada. De ahí que lo recomendable para la gente es que adopte medidas antes de perder su capacidad si considera que tiene una enfermedad que pudiera ser incurable o una situación que pudiera llevarlo a una incapacidad para tomar una decisión y apegarse a los procedimientos para poder designar a quién lo debe de cuidar en sus últimos días de vida o quién le va a tomar las decisiones por él y principalmente qué es lo que desea que se haga con su cuerpo. ¿Pero eso tenía que ser ante un notario para que se cumpla o ahí cómo se le hace? ¿Lo puede decir abiertamente en su casa pero si no le hacen caso? Claro. La legislación mexicana establece un procedimiento dentro del código civil en algunos casos y en otros en el código familiar como es el caso de Morelos en el que se permite que se inicie el procedimiento para designar a las personas que va a señalar como tutores y curadores. Los tutores serían los que lo cuidaran, los curadores los que vigilaran sus recursos económicos que tuviera él y se designa de manera judicial a través de un juez de índole familiar entre las personas que pudiera él proponer. Desde luego decisión que la persona capaz tomaría. Cuando ya perdió la capacidad el procedimiento se denomina declaración de interdicción y también ahí el juzgador tendrá que designar quién es la persona que se tiene que hacer cargo del cuidado de su salud de la persona y del cuidado de los bienes económicos. Entonces sí contempla la legislación en Morelos y en la República mecanismos para poder señalar tanto de manera voluntaria cuando se tiene la capacidad como de manera necesaria cuando ya se pierde la capacidad quién es la persona que se tiene que hacer cargo de ello. Y esto lo comentamos porque mencionabas tú cómo se puede disponer del cuerpo una vez que se muere o que la persona fallece. Pues la persona cuando fallece ya carece de toda capacidad para poder decidir qué va a pasar con él. Prácticamente ya no está presente para decidir qué va a pasar con su cuerpo. Pero si esa persona previendo esa circunstancia decide dejar señalado antes de perder la capacidad quién se va a hacer cargo de la tutela de quién se va a hacer cargo de sus bienes y qué es lo que sucederá con su cuerpo o su persona o de qué manera se le va a dar santa sepultura o de alguna forma a cremarse o los mecanismos que ya se conocen pues lo puede hacer estando en estado de capacidad. En muchos casos como este pues al perder la capacidad y sin haber decidido esa situación pues se da la disputa entre los familiares tratándose de que pues el mismo nombre que le da la popularidad pues implica que hay una controversia entre los que se consideran con el derecho de estar cuidando de su cuerpo pero prácticamente ha perdido toda capacidad para poder decidir y dejarlo en un testamento pues el testamento se abre después de la muerte ya que se tomaron las decisiones relacionadas a ello entonces no podrían establecerse dentro del testamento no puede revisar mientras está en esa condición ya que se dispone de los bienes y posiblemente si dejara indicaciones directas de lo que sucederá con su cuerpo una vez que ya este ha fallecido pues se tendría que tomar en cuenta bajo las instrucciones o recursos que él haya planteado sin embargo a la apertura del testamento puede hacer el caso que si él dice que lo entierren de cuerpo completo y este y él ya fue cremado se da se da una un espacio ahí que pudiera generar que este pues que no se cumpliera con su voluntad por eso que en los testamentos sería complicado definir qué es lo que va a pasar con su cuerpo también hay infier en leyes de salud ahí para en el sentido de la situación de su estado no podría él permanecer mucho tiempo este pues sin vida este esperando que va a suceder ¿no? entonces son situaciones que la gente si puede prever la gente común si puede prever pero no pensamos en eso nadie se quiere morir menos entiérrenme en este ¿quién dice eso? o sea no a todo mundo le huye hablar del tema ¿no? sí y es parte de la educación que debemos tener sí así es sí es importante digo ahí instituciones como el seguro social que ha tomado este iniciativa en ese sentido señalando este a los a los familiares de los pacientes terminales qué es lo que deben hacer tratándose de de prever su situación de la de la persona que podría perder su vida y su situación jurídica le establecieron así aspectos jurídicos de la muerte hay muy interesante hay hay este literatura respecto a ello se entiende claramente que la tutela del paciente en muchas ocasiones queda bajo el cuidado del médico y por eso es que esas instituciones están adoptando ese tema pero para aplicar en la vida real pues es el caso concreto de nuestro popular cantante que fue muy querido y que ahorita este pues se está generando polémica la disposición de su cuerpo para poder hacer los homenajes que se decidieron hacer por parte de la gente que lo quiere pero la circunstancia de índole legal pues está en disputa de pues los familiares más cercanos que moralmente demuestran tener el deseo de quedarse bajo el cuidado del cuerpo pero finalmente no dispuso el cantante ellos están en el derecho de poder reclamar de alguna manera eso y se tendrá que tomar en cuenta pues tratándose los derechos testamentarios a los familiares más cercanos la esposa sobre todo ella podrá disponer de alguna manera los hijos ellos tendrán también un derecho respecto de ello pero pues se llega a un acuerdo siempre entre los familiares puesto que la intención es que descanse en paz sino que siga con dificultades ahora ¿qué pasa con lo contrario licenciado? aquí hay una disputa por los familiares pero cuando no hay ni familiares cuando no hay quien reclame el cuerpo ¿qué pasa cuando una persona fallece en un hospital en la calle en su casa y no tiene familiares? sí eso también es algo que comúnmente sucede en los hospitales también se tiene mucho esa situación de familiares abandonados o personas que no tienen familiares y están siendo atendidos pero pues al perder la vida ¿qué se hace? pues en este sentido la fosa común es la que se ha utilizado para las gentes que no tienen quien reclame su cuerpo en muchas ocasiones la identificación de las personas hace que que se le entregue y se le dé sana su cultura pero en muchas otras ocasiones cuando nadie lo reclama pues se va a la fosa común tratándose del derecho de las personas en vida cuando las personas están aún siendo sujetas de ser cuidadas o están bajo la obligación de que alguien las cuide bajo la tutela de alguien el estado mismo puede ejercer acciones legales para que un padre que tiene hijos y ha sido abandonado pues se obligue a cuidar de su padre igual como lo hacemos cuando el menor tiene la necesidad de ser mantenido y las pensiones alimenticias se ejercen sobre los padres de estos menores igual los padres que tienen hijos o tienen familias cercanas que no se hacen cargo de ellos pues tienen esa obligación y en ese caso si el estado conoce que el familiar abandonado tiene parientes para esto muchas veces infiere el DIF el sistema nacional de desarrollo familiar ellos este desarrollo integral de la familia ellos tienen programas relacionados a la protección de las personas y muchas de las personas que se protegen son personas abandonadas entonces cuando eso sucede si se tiene el conocimiento de que hay algún familiar cercano pues se le tendrá que demandar para que se haga cargo de su familia correcto y además licenciado para que la la inhumación del cuerpo sea legal también hay que pagar ¿no? también es un proceso legal si desde luego tenemos o hablamos también del motivo por el cual se tendría que hacer entendemos que casi la mayoría de los trámites generan ciertos gastos y eso implica también que las personas estén limitadas a no generar las conductas legales que debe adoptar puesto que no quiere desear esos gastos pero también actualmente ya existen muchos otros tratos seguros por ejemplo que se generan de manera mercantil y que dejas establecido una condición que has pagado tú como persona puedes adoptar el pago de un seguro para que se beneficie un familiar después de tu muerte y es un contrato mercantil y al igual puedes dentro de un contrato de esa naturaleza señalar quién es como qué dinero puedes destinar para tu sepultura o este para tu este tu ceremonia tal vez todo lo que tú vayas a destinar en el sentido de después de tu muerte lo puedes dejar pagado y eso son contratos mercantiles que haces en estado de capacidad entonces si tomáramos actitudes previsoras sabríamos que podríamos adoptar todas las medidas para que se establezca con claridad cuál va a ser la suerte de nuestro cuerpo de nuestra muerte sin duda esos son actos mercantiles que se hacen con conciencia entonces tratándose de la capacidad de las personas pueden prever esas circunstancias y cuando se pierde la capacidad también la ley establece quién debe estar obligado pero cuando eso se deja sin sin tomar este en manos una decisión pues al final pueden suceder cosas como estas que al momento de que fallece la persona los familias estén disputándose el cuerpo si fuera de la misma calidad que está este cantante en muchas ocasiones también no necesita ser tan popular para poder la gente pedir una decisión pero las familias que pelean los que se van de un lado a otro que a mí me dijo que quería reposar en tal lugar y ahí empieza la polémica y eso genera también gasto finalmente no deja de ser la inversión de que las decisiones que se toman pues tienen que solventarse económicamente correcto por último licenciado entonces ya has dicho muy bien que los derechos son para los vivos son derechos humanos la declaración universal de los derechos humanos pues no menciona nada de cuando uno se muere pero por lo menos si está regulado si está legislado sobre qué va a pasar cuando una persona fallece cuando pues algo hay que hacer con ese cuerpo si hay si desde luego debe haber si hay materia hay materia relacionada a la ley de salud sobre todo porque el cuerpo en descomposición pues no se puede mantener en ese estado y este pero por otro lado las disposiciones testamentarias generan qué va a suceder con los bienes de la persona que ha fallecido si dispuso de ellas mediante un testamento o en su defecto que este que no haya dejado testamento pues entramos en otra disputa la disposición de los bienes de los herederos que tengan ese derecho entonces ahí muchas veces ese tipo de conflictos se relaciona a ese tema los hijos que están dentro del matrimonio los que están fuera del matrimonio quién tiene más derecho para heredar o quién es el que tiene más derecho sobre el cuidado de la persona pero finalmente la ley si prevé esa circunstancia y la pueden adoptar las personas que están vivas y ya estando muertos la disputa se dará entre los entre los herederos correcto y ya sería otro tema ese que seguramente abordaremos después qué pasa con los bienes de una persona que no dejó testamento también otro tema amplio e interesante mientras lo que dice el licenciado y creo que es oportuno y a propósito ya de los días de muertos pues pensar en qué va a pasar con nosotros con nuestros bienes cuando partamos de este mundo qué es lo que uno quiere uno quiere ser incinerado cremado quiere uno descansar en tal panteón si vale la pena que reflexionemos sobre eso pues gracias licenciado gracias barista estamos para servirte buen día buen día gracias a todos